Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en el programa de Fogón en Fogón acá en Buenos Aires, en forma virtual, en radiográfica FM 89.3, en este programa de Fogón en Fogón de los uruguayos en la Argentina. Estamos transmitiendo también con Radio Frecuencia 808 de Salinas, en Calerones, y para la Asociación de la Prensa Uruguaya. Y estamos con Danilo Urbanavicio. Buenas tardes, ¿cómo estás, Danilo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Danilo, ustedes van a presentar el 12 de agosto en la Feria del Libro de Canelones, una compilación de trabajos que hiciste vos, ¿no? Sí, exactamente. El sábado 12 de agosto, a las 20 horas, en el Costa Urbana Shopping, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Canelones, se va a estar presentando este libro, que se llama Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política, que lo que hace justamente es recopilar distintos artículos y distintos pasajes de la vida profesional y de la vida política de Gonzalo Carámbula, quien fuera, podemos hablar ahora un poco de él, pero quien fuera, entre otras cosas, director de cultura de la Intendencia de Montevideo, que ha sido parlamentario, también integrante de la Oficina de Comunicación de Presidencia, y bueno, la idea es recopilar el pensamiento de Gonzalo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones y en aquellas personas que no conocieron a Gonzalo y que no saben del legado y la importancia que tuvo su persona en el campo de la cultura, no solo nacional, sino también internacional. Legal, Danilo, vamos a empezar entonces para profundizar en la figura de Gonzalo. Empecemos a desgranar un poco sus datos biográficos. Bueno, Gonzalo, como decía al principio, Gonzalo Carámbula fue más conocido, si se quiere, por su pasaje como director de cultura de la Intendencia de Montevideo durante los dos períodos que estuvo al frente de Mariano Arana, pero antes a Gonzalo hay que ubicarlo como un militante estudiantil, en épocas oscuras de este país, también hay que ubicarlo como un militante social y como una persona preocupada por lo que estaba aconteciendo en su tiempo, y a mí me gusta siempre ubicar un mojón importante de Gonzalo que tiene que ver con una publicación que se llevó adelante en la ciudad de Las Piedras, en la ciudad donde nació Gonzalo, que llevó adelante con su papá, con Felisberto Carámbula, y su hermano Marcos Carámbula. Me refiero a la publicación de la revista La Plaza, una revista que nace en el año 1979, plena dictadura militar en nuestro país, y que es censurada en el año 1982. Y ahí ya Gonzalo empieza de alguna manera a trabajar en temas referidos a la cultura y a las políticas culturales, para después, en la reapertura democrática, pasar a ser diputado por el Frente Amplio, también durante dos periodos, del año 85 al 90 y el 90 al 95, donde ahí ya comenzó, de alguna manera, a llevar adelante su pensamiento y a impulsar algunas leyes referidas al campo de la cultura. Después, como mencionaba al principio, ya a partir del año de la asunción de Mariano Arana, pasa a ser director de cultura durante dos periodos y termina siendo el responsable de la oficina de comunicación de Presidencia de la República, pero también Gonzalo fue fundador de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, donde junto con José Rila y con otros colegas y amigos, funda esa Facultad de la Cultura con la intención de formar profesionales en el campo de la cultura, me refiero a la licenciatura en gestión cultural y después a la tecnicatura en gestión cultural. Ese es un poco quién era Gonzalo, además y sobre todo de ser una persona entrañable y muy querida, no solo por personas de su partido, vamos a llamarlo, sino también él tenía la característica que era muy querido y tenía muy buena relación con todos los actores de la política nacional e internacional. ¿Y la oficina de prensa de qué presidencia? Estamos hablando de la presidencia de Mujica, la presidencia de Mujica, que él, bueno, no termina su función, lamentablemente por su pronto fallecimiento en el año 2015, Gonzalo fallece el 20 de mayo del año 2015 y bueno, no pudo terminar lamentablemente ni ese periodo ni continuar con su línea de pensamiento y de acción. Yo creo que tenemos, es decir, los problemas que yo siento como problemas, como desafíos y algunas, quizás, algunas ideas. La lista empieza con un gran concepto que es el que a mí me parece el más determinante y yo tomo el ejemplo de tres o cuatro puntos para reflexionar con ustedes sobre ese gran desafío. Y traje un video de unos minutos, seis minutos que trataré de ocupar con el Teatro Solís, que es parte de esa experiencia, para que vean que en todo caso las reflexiones aquí se tienen pie a tierra. Y entonces este primer día lo dividí en eso de las tendencias, la gestión de la política cultural, más pensando en la gestión y más pensando en los problemas de la gestión y la formación de gestión cultural. Y el segundo día está más dirigido a las políticas culturales, más específicamente vinculado a Estado, cultura, y en ese sentido lo de la institucionalidad cultural sería un tema que me gustaría abordar como tendencias futuras de las políticas culturales o de revisión de las políticas culturales. Me acompañaré con un PowerPoint con esta ayuda y empiezo por esto. Yo creo que en los últimos 30 años, bueno, hablaba de ese libro de Teixeira, Alfonso Martinell, trabajó mucho en Girona primero y luego en Barcelona y ahí tenemos otra fuente inspiradora de la década de los 80, los 90. Yo creo que en los últimos 20, 30 años ha habido... Efectivamente tengo una visión optimista de cómo hemos avanzado en el plano de la gestión cultural. Creo que nos hemos ido consolidando y que tenemos una reflexión cada vez más sistemática. Pero me parece que, bueno, durante mucho tiempo confundíamos la gestión cultural y todavía leo algunos libros de formación en gestión cultural que se parecen más a un patio adoquinado que pretenden planificar las cosas rígidamente como este que presento, que puede ser hasta patrimonial, que puede ser un patio ideal y puede ser hasta bello estéticamente, pero no deja de ser adoquines rígidos que no se corresponden con la visión de cultura o con la vida cultural en los términos que nosotros planteamos. Me consta que ustedes han tenido sesiones anteriores muy importantes, incluso en la última me contaba Alfonso un debate sobre diversidad cultural. o me parece que de una cierta rigidez que se podría constatar en los primeros años donde un gestor cultural era algo así como una gestoría, ¿no? Cómo conseguir un patrocinante, cómo presentarme un fondo, cómo conseguir un sponsor, cómo arreglar un espectáculo y ahí ya era un gestor cultural a una visión que se parece más a esta. Yo creo que tiendo a pensar en la cultura como un bosque, como un ecosistema abierto, flexible, dinámico, complejo, en un bosque donde hay especies que favocitan unas a las otras, que viven del oxígeno de la otra, donde hay vida, nacimiento, vida y muerte y no todo se perenniza, no todo está bien, hay algunas especies que le quitan el oxígeno a las otras, hay algunas especies invasivas, hay algunas especies muy bonitas en sí mismo y creo que esta dinámica, esa visión de la cultura debería contribuir a que lo incorporemos como un elemento permanente en nuestra reflexión. Podemos tomar técnicas que tiene un código QR que lleva a una publicación digital que complementa porque imprimir imaginate toda esa cantidad de artículos que da un libro cerca de 600 páginas y era totalmente inviable para la impresión y bueno, así está compuesto el libro por tres capítulos, por un primer capítulo que lo que hace es recoge a la persona de Gonzalo a través de la palabra de quienes realmente lo conocieron, amigos y colegas del ámbito nacional y del ámbito internacional dan muestra del tipo de persona que era Gonzalo Carámbula. Después hay otro capítulo que recoge a Gonzalo Carámbula como un militante cultural tal como él se autodefinía y como persona vinculada estrictamente a la gestión cultural y un capítulo vinculado a las políticas culturales y a Gonzalo como político, como el político de fuste que fue referido al ámbito de la cultura sumado a ese anexo digital que te comentaba que complementa todo el pensamiento o la mayoría del pensamiento de Gonzalo y también se puede encontrar distintos links donde se pueden acceder a conferencias colgadas en YouTube para que también da cuenta de quién era Gonzalo y sobre qué líneas pensó en el ámbito de la cultura. Voy a empezar a preguntar un poco por su acción son dos periodos con otra potencia de la cultura como fue Arana y cuáles son las cosas que se hicieron en esos dos periodos y que todavía quedan mucho una de las primeras cosas que hizo que hizo Gonzalo que hasta ahora se lo reconoce y que es de suma importancia empezó a instalar el tema de la cultura como motor de la economía y en ese sentido él en el año 1996 un año después que asume como director de cultura le encarga a Luis Estolovich un trabajo denominado La cultura da trabajo y en ese estudio que se hace da cuenta del impacto que tiene el campo de la cultura en el producto bruto interno de un país en este caso de Uruguay al año siguiente esa investigación se profundiza con otro trabajo de Luis Estolovich que se llamó La cultura es capital en donde continúa con esa línea de pensamiento y esa línea de investigación referida a ese binomio de economía y cultura que hoy en día tal vez sea más natural pensar en ese binomio y hay países como Argentina por ejemplo que realiza estudios sistemáticos y la última medición en Argentina por ejemplo da que el 2,4% del producto bruto interno proviene del ámbito de la cultura superando por ejemplo otra área como es el área de inteligencia buenas o malas podemos ir tomando algunas reflexiones pero me parece que la clave está en pensar en un sistema abierto dinámico complejo y cuando digo donde las cosas nacen y mueren adelanto algo que voy a decir después es porque por ejemplo hay elementos de la vida cultural que nosotros damos como que por vivos eternamente como que deberían vivir eternamente por ejemplo elencos artísticos por ejemplo determinadas manifestaciones culturales que las tomamos como patrimoniales y que de repente cuando uno se lo plantea desde una visión más macro no para velar por si esta plantita debe existir o no que debe formar sin perder de vista que lo que hay que preservar que esa diversidad cultural de la que hablaban ustedes que en varios documentos internacionales se la vincula con la biodiversidad probablemente haya que intervenir en este bosque y no permitir que se desarrollen algunas especies o intervenir cuidadosamente yo diría quirúrgicamente para manejar la vida y la muerte sobre la base de contemplar la biodiversidad sobre la base de contemplar el bosque que es lo que más importa y no riesgo utilizar algunos componentes como suele suceder en esa visión de patio de adoquines de la gestión cultural en la reapertura entonces empiezo por el gran título que quiero lo primero que quiero plantear para mí el principal desafío siguiendo intentando responder tendencias de la gestión que me planteaba la música popular uruguaya yo creo que nos tenemos que preguntar fuertemente por la sostenibilidad cultural o el desarrollo cultural sostenible no la sostenibilidad como revolución cultural desde el momento que se incorporó el concepto de lo sostenible para el desarrollo ecológico el concepto de la preservación de las generaciones futuras de la preservación de la vida y tener en cuenta una visión más allá de nuestros presentes y pensar en la sobrevivencia generacional del planeta y de nosotros como se ha incorporado en el terreno ambiental no tanto en ese sentido sino en la sostenibilidad del desarrollo cultural y esto para mí tiene variantes en los dos sentidos desde lo público o desde lo social en este caso cuando hablo de lo público no hablo de lo gubernamental hablo de el desarrollo cultural como sociedad donde lo público y lo privado tenemos responsabilidades y también el desarrollo cultural sostenible desde lo particular y lo privado recién afuera estábamos conversando con las compañeras y con Alfonso sobre cómo está cambiando el ingreso de las nuevas tecnologías en ese sentido a la realidad en la realidad cotidiana de una producción común no como estamos pudiendo comprar música pudiendo comprar libros por internet y cómo eso va cambiando la escena y el negocio bueno yo creo ya voy a detener un poquito más en eso lamentablemente en ese momento no tuvieron demasiado acidez que planteaba al principio ese bosque que nos va a acompañar siempre esa mirada de la cultura de la cultura de la cultura donde pudo desarrollar debe implicar un mayor y mayor profesional de parte de los gestores culturales no es hacer un curso no es tener una experiencia buena en un lugar no es tener un éxito muchas veces que somos prisioneros nuestros éxitos y seguir repitiéndolo sino que exige un rigor profesional como creo que se ha propuesto con este curso que extienda la transversalidad que vea la complejidad que implique la adaptabilidad y como decía en un momento importa desde el punto de vista del interés privado del que quiere mantener los primeros cursos de formación permanentemente su desarrollo cultural decíamos con Alfonso anoche en este negocio de la gestión cultural la política cultural no se puede dejar de dar pedal dejás de dar pedal y la vida va por otros lados y a veces dejar pedal es pensar que con los conocimientos que aprendimos en determinado momento es suficiente para conocer y leer la realidad esta frase el presente es un proyecto anterior es una frase de una canción de un uruguayo de Fernando Cabrera un cantantón humano uruguayo que me gusta mucho en realidad está dicha de mil formas en los manuales de marketing empresarial etcétera y de organización de empresas pero me gusta ese concepto del presente es un proyecto anterior porque tiene que ver con esto de esta idea de la sostenibilidad que estaba planteando antes recogía el accionar del periodo de gobierno y trataba no solo temas culturales sino otros temas relacionados a lo que sucedía en presidencia las visitas de Mujica al exterior el pensamiento de Mujica todo el desarrollo del plan Seibal todas las reformas en torno a la educación recogía aquello que se que se hizo aquellas reuniones que se hacían por el interior del país con la comunidad en fin trataba de recoger el pensamiento de presidencia de ese momento incluso hay algunos textos de ese momento que están incluidos dentro de esta publicación por ejemplo uno que escribió cuando se hallan restos de detenidos de desaparecidos durante el gobierno de Mujica y cuenta como Mujica llega de una gira por Europa y ni bien baja del aeropuerto es notificado que se encuentra un zapato en el batallón 14 de Florida y ni bien baja del avión va con Gonzalo a ese a ese lugar a ver los restos que se hallaron que resultó siendo los restos del maestro que no fue el nombre ahora perdón pero fue un caso muy emblemático que está recogido aquí en el libro Danilo ¿cuál es o sea que han dejado escuela en gestión cultural? Sí Gonzalo Julio Castro Julio Castro ahí está el maestro Julio Castro gracias gracias se me había ido el nombre gracias ¿han dejado escuela me decís discípulos vos sos uno de ellos bueno yo en realidad no me considero como tal pero sí estoy muy influenciado por el pensamiento desde el momento que lo conocí y obviamente a través de este trabajo de investigación estoy muy atravesado por todo su pensamiento pero sí Gonzalo ha tenido gente que lo acompañó como por ejemplo pienso en Gerardo Grieco quien trabajó con él en en la intendencia de Montevideo y después Gerardo fue el director del Teatro Solís director de la Sala Citarrosa director del Auditorio del Sodre también pienso en Juan Carlos Barreto quien actualmente trabaja en la Dirección Nacional de de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura pienso también en otras personas que no están tan vinculados a la a la cultura a la cultura artística y al deporte como Fernando Cáceres quien fuera el responsable de la Secretaría Nacional del Deporte y Hélder Silva también el poeta Hélder Silva el poeta salteño que hoy ya lamentablemente tampoco está entre nosotros y un grupo de personas que estuvieron muy cerca y que estuvieron muy influenciados y que no solo ahora desempeñan su accionar en el campo de la cultura sino también él influenció mucho en políticos también en personas que hoy están trabajando en el Parlamento y que habían trabajado con él creo que tienen mucha mucha cosa del pensar de Gonzalo y sin duda que ha sido que ha sido escuela y que sigue siendo referencia para quienes estamos en el ámbito de la cultura sin ningún lugar adudo esto ya es una apreciación del tipo personal ¿no Danilo? ¿cuál es tu juicio acerca de cómo han ido evolucionando las políticas culturales a nivel nacional y sobre todo te pido acá algún tipo de punteo comparativo con el Frente Amplio y con este gobierno revista Bueno es súper interesante ese punto y el otro día tuve la posibilidad de ser invitado a un encuentro de un sector del Frente Amplio justamente para hablar sobre las políticas culturales en el Uruguay y a mí siempre me gusta decirlo lo siguiente que es y hablar del proceso de institucionalidad cultural en el Uruguay y lo que siempre me gusta ubicar es en el año 1985 el primer departamento de cultura de la intendencia de Montevideo estamos hablando del año de la apertura democrática en una intendencia de signo del partido colorado con el primer intendente Aquiles Lanza quien después lamentablemente fallece muy temprano y no puede seguir pero ahí hay un primer mojón de las políticas culturales de la institucionalidad política en el Uruguay a través de esa intendencia colorada con ese departamento de cultura liderado por Tomás Lowy después en el año 90 podemos conocer experiencias buenas o malas podemos ir tomando algunas reflexiones pero me parece que la clave está en pensar en un sistema abierto dinámico complejo hacer una secretaría y cuando las cosas nacen y mueren hay en alto algo que voy a decir después es porque por ejemplo hay elementos de la vida cultural que nosotros damos como que por vivos eternamente como que deberían vivir eternamente por ejemplo elencos artísticos por ejemplo determinadas manifestaciones culturales que las tomamos como patrimoniales y que de repente cuando uno se lo plantea desde una visión más macro no para velar por si esta plantita debe existir o no sino sin perder la vista que lo que hay que preservar esa diversidad cultural de la que hablaban ustedes que en varios documentos internacionales se la vincula con la biodiversidad probablemente haya que intervenir en este bosque y no permitir que se desarrollen algunas especies o intervenir cuidadosamente yo diría quirúrgicamente para manejar la vida y la muerte sobre la base de contemplar la biodiversidad sobre la base de contemplar el bosque que es lo que más importante y no rigidizar algunos componentes como suele suceder en esa visión del patio de adoquines de la gestión cultural entonces empiezo por el gran título que quiero lo primero que quiero plantear para mí el principal desafío siguiendo intentando responder tendencias de la gestión que me plantea yo creo que nos tenemos que preguntar fuertemente por la sostenibilidad cultural o el desarrollo cultural no la sostenibilidad como revolución cultural desde el momento que se incorporó el concepto de lo sostenible para el desarrollo ecológico el concepto de la preservación de las generaciones futuras de la preservación de la vida y tener en cuenta una visión más allá de nuestros presentes y pensar en la sobrevivencia generacional del planeta y a nosotros como se ha incorporado en el terreno ambiental no tanto en ese sentido sino de la sostenibilidad del desarrollo cultural y esto para mí tiene variantes en los dos sentidos desde lo público o desde lo social en este caso cuando hablo de lo público no hablo de lo gubernamental hablo de el desarrollo cultural como sociedad donde lo público y lo privado tenemos responsabilidades y también el desarrollo cultural sostenible de lo particular y lo privado de alguna manera afuera estábamos conversando con las compañeras y con Alfonso sobre cómo está cambiando el ingreso de las nuevas tecnologías a la realidad en la realidad cotidiana de una producción común no como estamos pudiendo comprar músicas o pudiendo comprar libros por internet y cómo eso va cambiando la escena y el negocio bueno yo creo voy a detener un poquito más en eso que esa visión dinámica compleja que planteaba al principio ese bosque que nos va a acompañar siempre esa mirada de esa visión ecosistémica debe implicar un mayor rigor profesional de parte de los gestores culturales no es hacer un curso no es tener una experiencia buena en un lugar no es tener un éxito muchas veces somos prisioneros de nuestros éxitos y seguir repitiendo sino que exige un rigor profesional como creo que se ha propuesto con este curso que tienda la transversalidad que vea la complejidad que implique la adaptabilidad y como decía en un momento importa desde el punto de vista del interés privado del que quiere mantener a las metas permanentemente su desarrollo cultural decíamos con Alfonso anoche en este negocio de la gestión cultural la política cultural no se puede dejar de dar pedal dejás de dar pedal y la vida va por otros lados y a veces dejar pedal es pensar que con los conocimientos que aprendimos en determinado momento es suficiente para conocer y releer la realidad ¿cómo ha sido la política? esta frase el presente es un proyecto anterior es una frase de una canción de un uruguayo de Fernando Cabrera un cantactor uruguayo que me gusta mucho en realidad está dicha de mil formas en los manuales de marketing empresarial etcétera y de organización de empresas pero me gusta ese concepto del presente es un futuro es un proyecto anterior porque tiene que ver con esto de esta idea de la sostenibilidad que estaba planteando antes que le dejó encargado sobre todo a su hermano Marcos que tiene que ver con la creación ahí puse lo de la curva de producción hay varias gráficas en este sentido varios autores en todo caso después podríamos manejarlos para la plataforma porque me contaba que usted maneja una plataforma con diferentes insumos ahí lo que quiso decir con la gráfica de la producción es que a medida que el desarrollo tecnológico y el desarrollo digital nos ha permitido ensanchar la accesibilidad a la producción a la relación de la producción más directa con los públicos yo creo que va a ayudar no solo a toda la institucionalidad cultural sino también al teatro independiente pero ha habido fuertes cruces y fuertes roces entre el teatro independiente y la actual dirección nacional de cultura y han sido bastante públicos los chisporroteos que hubo sobre todo desde el teatro galpón hacia la dirección nacional de cultura pero insisto el recorte ha sido importante no solo en el ámbito de la cultura sino en otros ámbitos y eso ha afectado ni que hablar al teatro independiente que por ejemplo seguramente ya sepan lo que pasó con el teatro circular o con otros teatros que tuvieron que vender mobiliario durante la pandemia para poder pagar la luz y poder mantener a sus elencos porque el cierre de la pandemia fue muy fuerte y afectó muchísimo al sector de la cultura ah mirá no sabía este no sabía este este bajón si mirá no sabía o músicos que han tenido músicos independientes que han tenido por ejemplo que vender sus instrumentos algunos de ellos han vendido sus instrumentos para poder subsistir porque es decir el apoyo que se brindó al campo de la cultura creo que fue no sé si fue durante dos o tres meses y cada cada persona cada artista recibía unos cinco mil seis mil pesos que estamos hablando un poco más de ciento cincuenta dólares por mes durante dos o tres meses eso fue el apoyo además de otros programas que pasó durante la pandemia no se pudieron desarrollar por ejemplo los fondos concursables proyectos donde uno se presenta y financian una gira financian un disco financian un espectáculo eso no se pudo hacer por razones obvias entonces esos esos fondos se destinaron a programas por ejemplo como uno que se llamó butaca solidaria en donde lo que hacían era compraban entradas ficticias a un espectáculo decir bueno te compro cien entradas para un espectáculo y cuando se retome cuando se salga de la pandemia vos haces el espectáculo pero la plata la recibís antes pero eso fueron algunas de las de las de las cosas que se hicieron durante la pandemia referidos a la cultura pero que fueron totalmente insuficientes danilo contame quiénes van a estar en la presentación del libro ahora el sábado con la con esta feria internacional del libro de Canelones bueno va a estar Sergio Machín que es el director general de cultura de la intendencia de Canelones quien de alguna manera fue que apoyó al igual que la intendencia de Montevideo y otras instituciones este proyecto desde el momento cero va a estar Emiliano Fuentes Firmani que es el editor de RGC Ediciones que es la editorial de Argentina que edita el libro y la presentación la va a hacer la periodista cultural Valeria Tanco y bueno yo estaré diciendo algunas palabras pero también ya aprovecho para decir que además de esta presentación del 12 de agosto el 4 de septiembre en el Parlamento Nacional a las 19 horas se va a hacer un homenaje a Gonzalo Carambula a través de esta publicación porque hay un proyecto de ley para que el 4 de septiembre sea el día nacional de la gestión cultural en homenaje a la fecha de nacimiento de Gonzalo así que ese día también a las 7 de la tarde lunes 4 de septiembre va a haber una presentación en el Parlamento donde va a haber una mesa conformada por distintos actores de distintos partidos políticos porque como te decía al principio fue una de las características de Gonzalo que siempre trabajó entender puentes independientemente de las diferencias políticas y ideológicas siempre trabajó con personas de todos los sectores y lo hizo muy bien y se llevó muy bien con todos ellos decime Danilo y ya tenés los nombres de los que van a participar ese 4 de septiembre los parlamentarios no los podría confirmar todavía porque algunos tengo confirmados y otros no pero cuando los tengas con mucho gusto te los voy a pasar para que puedan ser difundidos pero va a ser una mesa multipartidaria el libro va a estar a la venta en todas las librerías en el Uruguay el libro ya está a la venta en las librerías de Uruguay también se puede acceder en formato digital a través de la página rgcediciones.ar allí también se puede acceder en formato digital y próximamente creo que también va a estar en formato físico en Argentina así que se va a poder acceder fácilmente y una de las características de esta editorial es que pasado el poco tiempo de publicación la mayoría de los textos o todos se liberan en formato digital porque uno uno de los objetivos es que la ciudadanía acceda a textos vinculados a la cultura a las políticas culturales y a la gestión cultural es decir por ahora está en formato físico y también en formato virtual que se puede comprar pero más adelante en el tiempo va a estar liberado para acceso a todo el público buenísimo Danilo vos estás trabajando en el CLAE yo trabajo en el CLAE yo trabajo en la Facultad de la Cultura soy asistente del decanato ahí también soy tutor de proyectos de egreso de la Tecnicatura en Gestión Cultural y coordinador de los programas académicos ahí en la Facultad de la Cultura Danilo Urbanavicio te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar si no personalmente va a estar nuestro corresponsal en Canelones va a estar presente allí en esta Feria Internacional del Libro en esta presentación del libro sobre Gonzalo Carámbula muchas gracias 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 a ti y de la Facultad